Con la noticia de la muerte cruzada y también con un llamado a las elecciones, se ha causado también una preocupación de parte de la ciudadanía, sobre todo por la posible fecha de las elecciones, que sería el 20 de agosto. 20 de agosto para nosotros es la fecha donde tenemos la gran peregrinación, la gran rompería de la Santísima Virgen del Cisne, aquí en Loja, que mueve a miles y miles de personas que vienen de todos lados. En caso de darse esta fecha a las elecciones, la peregrinación tendría que postergarse para una fecha distinta, porque tanto las autoridades, todos los miembros de la policía, el ejército, estarían empeñados en este proceso electoral. Nosotros como iglesia tendríamos que mover las fechas para que la peregrinación tenga también su resguardo, tenga su éxito y llegue también, como tiene que llegar cada año, a la ciudad de Loja. Así es que todavía no está confirmada la fecha de las elecciones, pero en caso de darse en esa posibilidad, pues la peregrinación tendría que postergarse para otra fecha. Esto queremos aclarar a todos los fieles y a todos cuantos, pues, están interrogándose sobre las posibles fechas, tanto de las elecciones como también de la peregrinación de la Santísima Virgen del Cisne. ¡Gracias!